Y empezando con las informaciones, la FDA ha destapado un descaro de los fabricantes de queso parmesano que en alguno de sus quesos han comenzado a incluir un componente derivado de la madera. Según Bloomberg Business, el engaño ha sido perpetrado por alguna de las grandes vendedoras de este tipo de queso producido en Estados Unidos. Sin embargo, el más sangrante es el que afecta a los productos de la compañía Castle Cheese Inc., una fábrica que vendía como queso rallado parmesano 100%, pero que en definitiva no tenía en realidad esa cantidad de queso. Castle Cheese Inc. utilizaba una mezcla de mozarella, cheddar, queso blanco suizo y una considerable dosis de pulpa de celulosa, un material hecho con madera y que contienen objetos como las hojas de papel. Pero ese escándalo no queda ahí, pues no solo esta marca es la única que utilizan este componente. La FDA ya ha informado de otras compañías que utilizan la pulpa de celulosa para sus quesos en unas cantidades que hasta triplican las permitidas. Pero lo cierto es que este material se permite en hasta un 2% para evitar los grumos del producto. Las compañías investigadas llegan casi hasta el 9%. En el estudio hecho por el prestigioso medio, solo dos marcas arrojaron resultados bajo ese límite. Kraft, que contiene el 3.8%, y Whole Foods, que dio el 0.3%. Sin embargo, los datos más preocupantes fueron arrojados por Walmart, cuyo contenido es 7.8% celulosa, y Juul Osco, que tiene el 8.85%. Wow, eso da mucha tela que cortar, señores. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros consumimos en el mercado, pero las autoridades deben estar un poquito más pendientes. Es tan difícil mantener el bajo control o fiscalización a todo este tipo de productos de consumo masivo. Ahora, eso a mí me da a pensar algo, Rosalía. Tengo duro. Dale. Estos productos que nosotros encontramos en el mercado internacional, incluyendo República Dominicana, que son más económicos, principalmente aquellos productos privados, ¿será esto una manera de ellos poder lograr estos precios bajando costos de esta manera? Claro, pero que también yo entiendo que aquí tiene mucho que ver eso de cuando las personas comienzan a leer lo de los Nutrition Facts detrás, que es los ingredientes que incluye. Pulpa de celulosa, ¿tú alguna vez sabías que pulpa de celulosa tenía madera y rasgos de papel? Yo no, para nada. Entonces, muchas personas dicen... ¿Y que es permitido? Y que es permitido. Y muchas personas dicen, oye, no te comas algo, que leyendo los ingredientes tú no sabes lo que es. Al final nosotros no estamos comiendo pedazos de madera y de papel sin saber. Mira, en estos días con un helado, y vamos a pasar ya leyendo los componentes de un helado para ver si uno tenía un elemento alérgeno, nosotros paramos de leer la cantidad de ingredientes que tenía.